Vamos a dejar las cuentas claras, queremos pelea Este cuarón es libre, no hay que se mete en las deas Me vamos a quemar la finca, la pinga con mi piquete, no hay que hablar más na' Vamos a gritar bien alto ¡A machete! ¡A machete! ¡A machete! ¡A machete! A mí me amarra la montura de caballo, mi compadre Hoy van a saber quién soy, todo eso coño es su madre Mi machetico se abre el vaso solo entre los brazos Quintín van, gírala, batiendo hueso en mis pedazos Dicen que el salado siempre vuelve al monte Que mata por libertad y es libre como el simsonte Que conté que si no le dejan otra opción Le va a meter por la cara media cara un ganatón Mi corazón no entiende que pa' ser feliz Allá colé el culo al extranjero Diablo, ¿qué va a ir? Voy a quitarle las pistolitas a esos mariquitas Y haré tiritas de cuero, de cuero de sus naritas A medida que recuerden los consecuestíos Changanea macho aunque escuche Muchacho está querido, ese bohío es mío Si me lo queman el lío, si se atreve van a verlo Voy a coger cruzando el río Que sople sabe que yo si lo pongo nuevo Que firme pa' tu trompón y que tengo un montón de huevo Hoy voy a embarrarme el fango y esconderme en las maticas Y le voy a quemar esa entrada de caña esa putica Cabrampazo, te traigo una preguntica breve ¿Cómo se atreve en sus telas? Tiene más pingas que ustedes Puede ese documento en su culo, falta de pie y cúbrase Que la mano sola se me mueve Entre nosotros y la moquita cuando llueve lo embocamos Le damos un pase mochi, le roncha que a todos lo hinchamos No hay mouse que frene el amor a nuestra patria A pelear curado y espanto no te aguanto ni una Los cabros lentos muéstrame sangre para estar contento Silberio Sarmiento dirijo el amor que al campamento Soy el sentimiento que aparece entre trueno y rayo Que corrija el fallo a caballo con un paraguayo Yo soy el punto que con la punta del pie La tumba de usted, el arroz con boniato y el café Van a ver, su dignidad cae sin tiempo que entra ¿Y qué es lo que pasa cuando no quieren quitar la nuestra? Esta saque más machete de la fragua Que los mozos están llorando, chillando y pidiendo ¡Ay! Deme la cara, cutara, nadie me para Mira quien te ampara, aquí no hay guaras Cojan una vara, para Parásito bastando que aquí se respeta Calen bayonetas, le meto en el culo la trompeta No hay careta, pa' chocar con la tropa completa ¿A quién se meta? Hoy va a correr la sangre por tanqueza Cero tregua, cobarde su miedo se ve a la legua Que pa' arriba el lío es el mío ¡Maldito! ¡Ahí viene la mierda! A la carga, machete hasta pa' el costo de la tuba Se acabó el descaro, no creo en disparos Disciplina, dígale al cabo que tiro con clavos Y que nuevamente hoy vamos a liberar a los que esclavos Pa' la trocha, y a unirnos que la guerra no termina Porque están saliendo más mambices de todas las esquinas Alcanzar la libertad, buscarla donde se trepe Defenderla, sentirla y cuidarla No hay tirano que sobreviva al filo de un cubano Porque tienen que matarnos con el machete en la mano Pa' arriba en la unidad, con la bingo no pará Pa' que no nos convená No te aguanto ni una más Los mambices regresaron con las mochas al filar Esto es muerto de libertad No te aguanto ni una más A caballo en la ciudad, la bandera levantada Tocamos de cuello ya No te aguanto ni una más No te aguanto ni una más Aquí es la realidad Viva Cuba libre Lo dije yo Y este que está llegando Y es que el nuevo terrateniente Que andan en chapa blanca Y se hacen llamar dirigente Que aun te roban te mienten descaradamente te duele que esta vez la invasión empiece por occidente. Una vez más de tantas veces en la que luchamos y nos fajamos en contra de tanta estupideces que nos rindamos, no me parece, a la carga por si no sabes quién ha tocado ese. En muchas rimas, mucho rap con valentía, explicándote entero que hay que usar la guapería, que aunque nos persiga y nos reprima una vez más, estamos pa' ser una peña en los mangos de Paraguay. Ajá, así que súmate, mándate, que no se diga de ti que andabas por ahí escondiéndote, manifiértate, multiplícate otra vez, lucha por los tuyos con orgullo, así que empínate. Y enteplomo y preparo a mi escuadrón, que la invasión empieza ya, insurrección, plomo, 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 plomo. Que preparen mi caballo, que combine con el sable y los botines y el pancho que se los rime, plomo, plomo, plomo. Y que toquen a de huellos, que yo voy pa' arriba de ellos aunque me arranquen el pellejo, plomo, 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 plomo. O me muero los liberos, desenfunden la mascheta, que yo soy de los primeros, plomo, plomo, plomo. Tanto tiempo descansando en el campamento, se me habrían frío el pescuezo, pero Sobrinote. Llega el momento, que preparen la bandera, recen y cierren los ojos y descansen, que al amanecer se rompe el corojo. Estos panchos se creyeron que esto era vacaciones sin esfuerzo. Y ahora andan corriendo y pidiendo refuerzo. General, se reunió Martín Escampo y Wailer con todos los abuelos y le llamaron a la reunión sexto congreso. Se acabó la tregua, prepara la emboscada por si intentan escapar. Cuando ven la caballería, tú sabes que tiembla. Mi collín no me esma y la mano no me tiembla. A soldado el que tenga miedo lo manda para impedimento. No es de buen dependencia, ese es el lenguaje que entendemos. Dile a mi familia y a mis amigos que los quiero. La libertad se conquista con el filo del machete. Y bueno, a Martín Escampo dile que no, que no nos entendemos. Lo que sobrepasa mi amor a la libertad, es el odio por aquel que intenta arrancármela. Desde la manigua, la guerra está declarada. Estoy sordo y estoy ciego y no te aguanto ni una más. Pa' arriba en la unidad, con la bingo no pará, pa' que no nos convená, no te aguanto ni una más. Los mambis se regresaron con las mochas gaspilá, el de un muerto de libertad, no te aguanto ni una más. Al caballo en la ciudad, la bandera levantada, tocamos de cuello ya, no te aguanto ni una más. No hay piedad, y dile al invasor que te querrían, y en la protesta de Paraguay, no te aguanto ni una más. Mantenga la distancia y no se hagan los locos, que ustedes no creen en nadie, nosotros tampoco. Les queda poco, no formen foco ni brete. No voy a dar más muelas, esto es Amachete, Escuadrón Patriota, Amachete, Charlie Mucha Rima, Amachete, El Libre y yo, Yamachete. Y en China, ¿sabes quién? ¿Quién es? ¿Quiénes son? El Ra con P. La candela es aquí. La gente de la comisión, veo. Vamos. Fuck you desde ahí. Fuck you la seguridad. Fuck you JC. ¿Qué? ¿Qué? Mi chino, no te aguanto ni una más. Ni una más. Ja, ja, ja. Que es la Champion Record, mi hermano. Ah, estamos unidos los cubanos. Tú sabes quiénes son. Ah, tú sabías que si nos uníamos, esto iba a ser un desastre. Probao. El Lapis, Champion Record y la Comunidad de Equipo Real. Estos son los líderes, papi. Estos son los líderes, bariamiento de Equipo Real. en el poder de Equipo Real Podcast, Así que si te puenos de aeropuja. Todo es el poder dePIero con P ing Fury Record también. itens un desastre. Si, yo voy a Western a si. Estoy muy preparado para todos estos вами. Gracias.